Ya niños, entonces la segunda parte de nuestro video Teníamos ya envuelto el cono Lo envolvimos con cinta adhesiva Le echamos el arroz, lo tapamos, ¿verdad? Ahora nos falta adornarlo, ¿ya? Yo encontré esta cartulina, ¿ya? Ya entretenida Ustedes lo pueden adornar con lo que ustedes tengan en su casa Si tienen goma eva, papel lustre, cartulina de un solo color Lo que ustedes tengan Recuerden que es solo lo que tenemos en casa, ¿ya? No salgamos a comprar nada Lo vamos a pegar, ¿ya? Pueden utilizar el pegamento que ustedes tengan Yo voy a utilizar la pistola de silicona Si ustedes no la tienen, pueden usar otro pegamento Y si la tienen Pidenle ayuda a algún adulto, ¿ya? No lo hagan solo porque Se pueden quemar o puede pasar cualquier cosa Entonces le piden ayuda a la mamá Al papá Alguna tía, alguien Y lo vamos a pegar Vamos a adornarlo Voy a pegar el otro lado Y yo corté Estas pelotitas Estos círculos Los corté Para pegarlos Acá, ¿ya? Ustedes igual lo pueden hacer Yo lo voy a hacer Y lo voy a pegar Pero que salga el otro color Así ¿Ven? Y voy a pegar el otro lado Voy a pegar el otro lado Abajo Ahí Y ahí tenemos nuestro palo de agua Si Lo movemos Vamos A sentir Como se escucha ¿Ya? Y ahí tenemos Confeccionado nuestro palo de agua Los invito niños A que lo hagan Cualquier cosa difícil Pidan ayuda ¿Ya? Anímense Cuídense mucho Les envío un abrazo muy grande ¡Chao! ¿Qué ves? Así Bueno Si Lo 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 Lo